Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Esas imágenes que acaban de ver no es que nosotros hayamos cambiado el esquema de producción de nuestra opinión. Hemos querido que ustedes vean de la forma absolutamente ilógica en que la Presidencia de la República, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Interior y Policía están manejando los llamados a protestas, a huelgas que mantienen ciertos grupos sociales en distintas provincias de República Dominicana. Primeramente, nosotros apoyamos todo movimiento de protesta que sea justo. Oiga bien, que sea justo. Y qué más justo que protestar en contra de las mentiras de un presidente indolente, de un gobierno absolutamente irresponsable, pero sobre todo corrupto. Al día de hoy, el presidente Luis Abinader y aquellos que le acompañan en su gobierno, estoy hablando de los ministros, los directores, en fin, todo aquel que ha convertido a República Dominicana en algo peor que lo que recibió en 2020, que ya era bastante malo. Por nada del mundo vamos a estar de acuerdo en movimientos de protesta que atenten en contra de la seguridad de las personas, de la integridad física de cada uno de los habitantes, pero mucho menos que interrumpan el tránsito, que violenten todo lo establecido por distintas leyes de nuestro país, la República Dominicana. Jamás en la vida voy a apoyar nada que violente la ley 6400, la ley de medio ambiente y recursos naturales. Esto de estar lanzando desperdicios a las calles, eso es violar la ley y deben ser sometidos todos aquellos que se presten a dichas prácticas ilegales, que prácticamente denosta, tira al suelo todo movimiento de protesta porque se convierten en actos de terrorismo y en actos ilegales. Pero todo este desastre que está comenzando a notarse cada vez más en República Dominicana y que habrá de multiplicarse por las mentiras del presidente, por las burlas del presidente, que aparte de tener casi tres años mintiendo y gobernando de forma absolutamente inaceptable, viendo cómo se multiplica la corrupción, la ineptitud, pero sobre todo viendo cómo a los corruptos anteriores y a los corruptos actuales se les garantiza la impunidad por medio de la justicia que ha demostrado de independencia no tener absolutamente nada. Esas imágenes no ocurrieron en Ucrania, no ocurrieron en zonas de México en que hay problemas graves por las drogas, no son en Colombia, no son en ningún país del cercano o del mediano oriente que constantemente se mantienen en guerra. Esas imágenes son de actividades en Navarrete. Oiga bien por qué he querido compartir con todos ustedes estas preocupantes imágenes. Un país que trata de ser vendido a nivel internacional como un destino único, exclusivo, como lo mejor en lo que tiene que ver con destinos turísticos del Caribe, mantiene a un país en vilo, mantienen a un país absolutamente cercano al colapso social por culpa de las promesas incumplidas de un presidente que endeuda cada día más a la República Dominicana y que deteriora los servicios públicos, se deteriora lo que tiene que ver con la economía, el nivel adquisitivo de los dominicanos y sobre todo un presidente que se comprometió hace ya mucho tiempo, oígase bien, hace ya mucho tiempo a que en un plazo que él mismo, el mismo presidente Abinader estableció un plazo de dos años para mejorar, para resolver los problemas de delincuencia ciudadana. Arrancaron una supuesta reforma policial que todos sabemos no ha sido más que de los inventos para robar más y más dinero y para utilizar presupuestos que no son utilizados verdaderamente para la seguridad ciudadana y mucho menos para una reforma policial que jamás en la vida ha estado en las intenciones de la presidencia de la República. Pues eso de tanto mentir es algo que recae como un boomerang a un gobierno que el pueblo está prácticamente a la espera de las elecciones para sacar a patadas. 6 de septiembre del año 2021, oiga bien, anota la fecha, 6 de septiembre de 2021. Por si acaso usted tiene mala memoria, señor presidente Luis Abinader, en esa fecha fue en la cual usted directamente al sacerdote Félix Encarnación en una parroquia que se llama la parroquia San Marcos, una parroquia episcopal, durante la inauguración de un centro de atención primaria en el renglón de la medicina, allá en Jaina, usted respondió a un sacerdote episcopal al frente en aquel entonces de la parroquia San Marcos en el municipio de Jaina, le preguntó por la inseguridad ciudadana y usted, señor presidente Luis Abinader, a ese sacerdote Félix Encarnación, le respondió que en dos años estaría resuelta la problemática de la inseguridad ciudadana en República Dominicana. No tengo ni que decirle, señor presidente, que estamos esperando por hora el 6 de septiembre de este año en que se cumplirán esos dos años en los cuales usted, de manera oficial como presidente de la República, se comprometió a resolver la crisis de inseguridad que todos vemos solamente ha sabido multiplicarse aquí en el país por su culpa, por culpa de la dirección de la Policía Nacional, por culpa del Ministerio de Interior y Policía y por culpa de todos aquellos que están para resolver y lo único que han resuelto ha sido parte de sus problemas económicos, utilizando los presupuestos para nuestra seguridad ciudadana, utilizando los presupuestos para la reforma policial que jamás va a existir en este gobierno, otro de los graves engaños del gobierno de Luis Abinader y el PRM y parte de lo cual va a sacar a patadas al PRM del poder. El tiempo va pasando, señor presidente, y si usted sigue jugándosela, pensando que en Dominicana todos somos estúpidos, que somos idiotas o que no tenemos memoria, esa fecha, 6 de septiembre, le perseguirá más de lo que usted imagina, sobre todo si se atreva a embarcarse en un proceso de repostulación procurando una reelección. 6 de septiembre de 2021, usted se comprometió a que la República Dominicana tendría en su gobierno resuelto el problema de la inseguridad ciudadana y lo único que usted ha regalado a República Dominicana es más y más delincuencia, más y más inseguridad ciudadana, a un punto tal que está poniendo incluso en juego la importante industria del turismo porque dejarán de venir a República Dominicana, aquellos que vean en los medios de comunicación, los campos de batalla en los cuales usted utiliza a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, los guardias, para tratar de intimidar, de asediar a los ciudadanos que protestan por el mal gobierno que usted ha hecho, en lugar de utilizar a esa policía o a esa guardia para frenar la delincuencia a lo que usted se habría comprometido el 6 de septiembre de 2021 y también tendrá que explicar a República Dominicana por qué utiliza, incluso realizando disparos incontables como está ocurriendo en estos días en La Barrete, hoy y mañana, en contra de la población, pero no utiliza eso, por ejemplo, para desmantelar todos los miles de centros de expendio de drogas, los puntos de droga que siguen desacreditando a República Dominicana y que siguen desacreditando a su gobierno. Por si acaso a usted nadie se lo había dicho, señor presidente, su gobierno, su paso por la casa de gobierno es un vergonzoso tollo que día tras día está empeorando. A ustedes, amables servidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. No dejen de suscribirse a los mismos y si lo desean, marcar las campanitas de cada uno para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Invitados también, si lo desean, a hacer uso libre, democrático, pero siempre respetuoso de las secciones de comentarios de nuestros canales en YouTube. No lo olviden, Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. Nuestro portal también está disponible, el portal informativo de los campeones, en la dirección www.lunatv.de o además de informarles, actualizarles, también disponible en nuestra programación en HD en tiempo cuasi real durante las 24 horas. www.lunatv.de o Como siempre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.